Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios nacionales, internacionales, las cámaras, el día de hoy para hablar sobre el aumento al salario mínimo y un plan económico que está en camino para convertir el dinero de México que valga al doble. ¿De aquí a cuándo? Pues de cuando Claudia Sheinbaum se electa como presidenta y hasta 2030 que concluye la agenda de bienestar. Todos los trabajadores recibirán un sueldo mínimo, escuche bien, un sueldo mínimo de más de 14 mil pesos con Claudia Sheinbaum. Va a alcanzar como para dos canastas y media actuales que son, pues, dependiendo dónde se compren, ¿no? Porque van desde los mil pesos hasta como los mil quinientos el equivalente, pero en total es un once por ciento anual, lo que va a estar incrementando el salario mínimo. Ayúdame a difundir la noticia en tus redes sociales para que todo el pueblo de México se entere, tu círculo, mi círculo, el de todos, y juntos podamos llevar la noticia que no va a salir ni en radiodifusoras, ni en medios de comunicación que son de manipulación tradicionales, ni en la televisión, ni el Dóriga, ni nada de esos. Van a informar al pueblo de México esas noticias que son en beneficio del pueblo de México porque crees, porque le harían publicidad automática a Sheinbaum con sus propuestas, y es por eso que no lo tocan, porque no quieren al pueblo de México. Entonces, si tú quieres difundir y llevar esta noticia a nivel nacional, dale me gusta al video, dale un like, ahí está ahí abajo, para que nomás le piques y puedas, pues, participar. Después de eso, déjanos saber tu opinión, qué opinas respecto a que el salario mínimo de aquí a dos mil treinta esté incrementando año con año un once por ciento, y muy posiblemente rebase los catorce mil, más, 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 va a rebasarlo seguramente. Y finalmente, ya para comenzar, ir con la información para que veas esta esta tablita que yo hice de aumentos por año, de cómo va a ir, que está ahorita siete mil quinientos hasta el dos mil treinta, el catorce mil prácticamente, como que se va a dobletear el valor del peso, eso está excelente. Y ya para comenzar con esos temas, dale compartir al video, ahí está el botón, dale click para que puedas difundir la noticia con tus conocidos, conocidas por WhatsApp, o bien lo hagas en Facebook y lo hagamos juntos, viral. Vámonos, artículo conectando bienestar punto com punto MX de su servilleta Claudia Sheinbaum, incremento al salario mínimo del once por ciento anual. Bueno, aquí vemos una imagen de Claudia Sheinbaum con empresarios importantes, importantes, hoy asistieron con Claudia Sheinbaum los empresarios que cumplen, esos que aportan con sus impuestos en grandes cantidades, sí, porque ellos también reciben grandes cantidades y se benefician a lo grande. Pero lo importante es que hay comunicación y que van a trabajar juntos, empresarios internacionales, nacionales, cámaras con Claudia Sheinbaum, lo que garantía, lo que garantiza empleos muy bien pagados. Y desde luego, si sigue la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, que paga actualmente siete mil quinientos, pues de aquí a dos mil treinta, va a pagar catorce mil a quienes se preparen en esa beca, a quienes vayan a prepararse, a aprender un oficio a través de Jóvenes Construyendo el Futuro por doce meses. Imagínate, por doce meses el gobierno te va a dar esas cantidades, chulada. En el pasado, pues, no daba nada, ahí me tocó ser de esos afectados, yo recibía con esa beca dos mil, pero bueno, vámonos a comenzar. En un movimiento UDAS, destinado a impactar positivamente la economía y mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos, pues Claudia Sheinbaum, una candidata a la presidencia de la República, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que yo digo que va a ser ya la presidenta en junio, totalmente seguro, salvo que aparecen algunas cosas que no se le decían a nadie, pero el presidente ya advirtió en la mañanera que los abogados representantes, los papás de los desaparecidos en Ayotzinapa, planean estar acosando a Claudia Sheinbaum, y pues hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué? Porque se vienen cosas infrenables para México. Vamos a pasar a ser la octava economía del mundo, y es lo que no quieren los oligarcas porque quieren tenernos sumidos, manipulados. Bueno, entonces, hay un plan para incrementar el salario mínimo en México, y déjame te lo platico, que es este. Plan económico de Claudia Sheinbaum. Este plan, respaldado por empresarios nacionales e internacionales, busca transformar gradualmente la situación económica del país a través de un aumento anual del once por ciento en el salario mínimo. En un encuentro con representantes de, pues el día de hoy, Claudia Sheinbaum, y esos representantes de más de noventa cámaras empresariales, Sheinbaum presentó su visión para el futuro económico de México, y pues dijo que su objetivo principal es que un salario mínimo represente al menos dos punto cinco canastas básicas, lo que equivaldría más o menos a dos mil quinientos pesos, ¿a la qué? Pues vamos a hacer esta cuenta. Ese es lo que equivaldría, que es más o menos un once por ciento anual, ¿sale? Es para lo que te alcanzaría. Dice, este incremento, según Sheinbaum, se implementaría de manera gradual hasta el año dos mil treinta, con el fin de mitigar cualquier impacto negativo en la inflación, ¿ok? Aquí está un video de Claudia Sheinbaum, el cual lo borraron de la plataforma de X, afortunadamente nosotros lo pudimos difundir a tiempo, y es lo que pasa. Cuando hay buenas cosas, toda la oposición del PRIAN normalmente reporta, pero se pueden recuperar las cosas. Entonces, al rato, si van ustedes a la página de Facebook de Claudia Sheinbaum, ahí va a estar el video, o si regresan a X, lo más seguro es que también esté. De momento, lo que sí que no, yo te lo pongo, vamos a ponerle play, vamos a escuchar, porque seguimos con la tablita de montos por aumento anual. Vamos a ponerle play. Seguiremos aumentando el salario mínimo, en acuerdo con el sector empresarial. Los vamos a convencer de que el salario mínimo deba llegar a 2.5 canastas básicas diarias. Eso significa un aumento nominal los siguientes años de cerca del 11% anual. Fíjate cuánto dinero va a ser, 11% anual. Yo no sé a cuánto estén midiendo ellos la canasta básica, yo lo voy a hacer en la calculadora rápido. Bueno, aquí vamos a pasar a la tabla, dice cuánto aumentará, voy teniendo mi calculadora a la mano, quiero que saquemos esto juntos. Dice que para comprender el alcance de este aumento es crucial examinar cómo se traduce esos términos prácticos para los trabajadores en México. Actualmente el salario mínimo inicial es de 7.500 pesos y si lo incrementamos 11% cada año, el salario mínimo experimentaría un crecimiento exponencial en los próximos años. ¿Por qué exponencial? Porque, por ejemplo, tú multiplicas los 7.500 por el 11% y te va a dar como 850 pesos. Y eso se lo tienes que sumar a los 7.500 y después te va a arrojar que en 2025 el salario mínimo es de 8.325 y ya le sacas otra vez el 11%. No a lo inicial que es lo que se percibe hoy, es como se va generando año con año, como lo que vimos en la pensión de los adultos. Entonces, ¿cuánto es una canasta básica? Pues actualmente dice que son 7.500 el salario mínimo y ella quiere que sea del 11%. Lo vamos a hacer así. Si tú multiplicas el 11% por lo que se va generando año con año, pues en 2030 el salario mínimo va a ser de 14.148 pesos alrededor. Esto en base a lo que comenta la futura presidenta. Dice que en 2025 8.300, 2026 9.200, 2027 10.200, año 2028 11.400 y pelos casi 11.500, en el 29 12.700 y en el 2030 14.000. Pero yo puedo asegurar que va a ser de más, porque en esos años nosotros vamos a estar de caché con la 4T. Vamos a estar súper impulsados porque se viene el boom de México. Entonces, 14.148 entre 28 días son 505, pues canastas básicas de mil y pelos, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un ajuste. Hay que ver también cómo va a estar la inflación en ese entonces, si va a estar baja o alta. Si está alta, pues nada sirve que ganes mucho porque pues todo cuesta caro. Y pues eso es a nivel nacional, ¿ok? Entonces, México va encaminado por un buen camino con Claudia Sheinbaum. La garantía de que el salario mínimo de hoy en día de 7.500 se duplique es más que evidente. Ya se reunió con todos los empresarios que sí cumplen, ¿no? Con los que no pagan sus impuestos. Y dice, este aumento progresivo al salario mínimo representa una oportunidad significativa para mejorar el nivel de vida de los millones de trabajadores mexicanos porque está chido, vas a ganar casi 500 pesos diarios de aquí a ese año. Dice que, sin embargo, también plantea desafíos y responsabilidades para el gobierno y los sectores empresariales. Sheinbaum ha reiterado su compromiso de mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la estabilidad financiera, asegurando que el aumento del salario mínimo no tenga un impacto negativo en la inflación. Esas medidas, junto con la promesa de mantener la hostilidad republicana y evitar aumentos en precios de servicios básicos como electricidad, gas doméstico, porque vamos a tener a marchas forzadas, no forzadas, sino que a toda marcha, nuestras refinerías y por los precios de combustibles, gas, electricidad, van a estar bajos. Entonces, esto refleja un enfoque integral hacia el desarrollo económico sostenible en nuestra República Mexicana, familia. Entonces, me despido con esta tablita. Puede haber errores mínimos, pero se va a ir ajustando, ¿ok? Conforme vayan generando los aumentos, porque qué tal si son más del 11%. Eso es con base a la información del día de hoy. Sin más, familia, le voy a ver en el próximo video. Se vienen cosas importantes y es igual de importante que nos acompañes en las próximas transmisiones, porque esto se va a poner cada vez más buen. Vamos por un buen camino. Dale like, comenta y compártelo. Hasta el próximo. Hasta pronto. Claudio.